Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Efesios 3.14.21 Señor, amado mío, luz de mis ojos, me levanto con fuerzas, me levanto lleno de alegría para poder encarar todo lo que me pide el día. Pero no anhelo ni quiero comenzarlo sin anteponerme bajo tu amparo y bendición. Quiero, mi Dios, comenzar este día bajo tu permiso, poniéndome bajo tu guía, pidiéndote que me ayudes a llegar a buen término cuando el sol se oculte. Dios, Padre amado, hoy que comienza un nuevo día, me lleno de alegría porque puedo ver una nueva oportunidad para acercarme un poco más a Ti. Quiero pedirte de corazón que estés a mi lado, para que tenga valor, para afrontar mis retos y tenga éxito en lo que me proponga. Os pido, Padre de la Gloria, derrama sobre mí tus santas bendiciones para que tenga nuevas oportunidades para ser una mejor persona cada día y vencer por encima de todo, cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Porque Tú, Dios Padre, eres mi luz, eres mi fuente de fortaleza, eres mi guía. Porque Tú me conduces por senderos planos y haces de mi día un día maravilloso, lleno de Ti, lleno de Tu gloria. Por eso, amado Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, comenzaré este día. Te agradezco por haberme cuidado durante la noche. Haré todo lo posible para que mis acciones de este día te honren a Ti y a Tu santa voluntad. Glorifica, oh Padre, con Tu santo espíritu cada uno de mis pasos. Te lo pido, Señor, para que pueda yo ser ejemplo de Tu buen corazón. A todos aquellos hermanos con los que me encuentren este día, puedan ver en mis ojos, en mis gestos, en mis acciones y en mis palabras, Tu santa y divina voluntad. Glorifica, Padre, con Tu santo espíritu mi lengua, mis labios, mis palabras, para que ellos sean siempre defensores de Tu voluntad, de Tu palabra y pueda llevarla al mundo con esperanza. Funda en mis manos Tu santa sangre, Señor, que estén repletas de Tu divina obediencia, para que mi empleo, para que mis necesidades sean siempre bendecidas, que sea Tu dicha la que toque mi corazón, que sea, Señor, un soplo de Tu aliento, el que disipe cualquier obstáculo, cualquier murmuro, cualquiera mala voluntad, que yo pueda ser siempre Tu fiel servidor y de tal manera un instrumento de Tu divina paz. Pongo en Tus manos todo lo que soy y todo lo que seré, para que me moldees a Tu imagen y preferencia, de tal manera de ser semejante a Ti, por la santidad de mi alma, por el bien de Tu pueblo, y para que Tu nombre sea glorificado en cada lugar que atraviese. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias, Señor, por el amor con que nos amas. Te doy gracias por estos momentos en los que, comenzando el día, Tu presencia me llena. Me regocijo, Señor, en estos momentos. Tú estás más allá de nuestro entendimiento. En Tu palabra encuentro, Señor, sabiduría, esa luz que disipa la oscuridad. En Tu misericordia, Señor, encuentro descanso. Y en este nuevo día, con gran gozo, levanto mis manos al cielo para glorificar Tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica. Con tierno amor te pido en este momento, acepta que te adoremos y te demos gracias de todo corazón. Me gozo, Señor, en lo bello de este día, en ese verde de los árboles, en esa brisa que alegra las aves y cantan para Tu gloria. Creo que tienes todo el poder para hacer lo posible, lo que para nosotros pareciera imposible. Y lo que te pido, mi Señor, te lo pido con amor, con humildad, con la plena certeza de recibirlo porque es para Tu gloria. Es por mi bien y mi propia santidad. Mira mi corazón, lo pongo ante Ti. Concédenos, Dios, todas nuestras peticiones. Danos la gracia de manifestar que somos hijos de Tu luz, esa luz que emana de Tu gloria eterna, hijos de Dios el Altísimo y herederos de Tu eterna recompensa. Permítenos sumergirnos en el mar de Tu misericordia, oh Señor. Recuerda todo Tu pueblo. Recuerda los corazones tristes y afligidos. Mira, Señor, mi familia. Todos los que hoy alzamos un ruego, un clamor ante Ti, Padre. Somos Tus hijos de la tierra, mis hermanos. Invocamos Tu protección, Dios de la gloria. Derrama Tu gran misericordia para que nosotros, salvos en cuerpo y alma, podamos perseverar y que nuestra confianza en Ti nos permita alcanzar lo que más estamos necesitando. podamos ensalzar Tu exaltado y bendito nombre de Dios y eterno Señor nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdona los muchos errores que cometí ayer y déjame la posibilidad de intentarlo de nuevo en este día. Querido Dios, toma mi mano y dame la sabiduría necesaria para poder agradarte. Dame el discernimiento para no ser confundido. Dame la fe necesaria, Señor, para alcanzar un día a ser Tu voluntad y así poder caminar más cerca en Tu camino. Tú puedes ayudarme, Señor. Yo creo en Tu bondad. Oh, Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, nuestra Santa Madre, te ofrezco mis oraciones, todas las obras de este día, mis alegrías y mis sufrimientos, por todas las intenciones de Tu Sagrado Corazón. Oh, Padre de la Eternidad, y por amor, Señor, enviaste a Jesús a morir por nosotros. Mírenos con compasión. Te ofrezco mi pena en reparación por mi pecado. Te ofrezco mi angustia. Todo lo difícil que ha sido este camino. Te pongo mi impaciencia. Te pongo, Señor, mi desobediencia, acompañando a la Santísima Virgen a los pies de la cruz en el Calvario. Te lo ofrezco, Señor, por las intenciones de todos nuestros hermanos, y en particular, mi Señor, por la conversión de los pecadores. Gracias, Dios Eterno. Gracias por Tu bondad. Gracias por Tu perdón. Gracias porque nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás siempre dispuesto a escuchar el clamor de ese corazón afligido que lleno de confianza y arrepentimiento a Ti clamamos. Gracias por este nuevo día. Tómame de la mano. Guía mis pasos. Que se haga en mí Tu divina voluntad y lléname de fuerzas esas que necesito, Señor. Lléname de sabiduría que viene de Ti. Lléname de Tu paz esas que nos dejó Jesús y que seas Tú siempre esa fuente de fortaleza, esa agua viva que me des a beber y calmes mi sed para siempre. Te alabo y te bendigo, Dios de la gloria, mi Dios y mi Señor. Yo suplico, escucha mi oración y llegue a Ti mi clamor. y derrama sobre mí, sobre los míos y sobre este Tu pueblo Tu amor, Tu gracia, Tu misericordia y Tus bendiciones que nosotros con fe y confianza recibimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias.